Insólito. Estamos revisando el caso. Colombia se pronuncia sobre presencias de agentes de la DGCIM en su territorio. El canciller de Colombia, Luis Murillo, habló del informe de noticias Caracol sobre el estionaje del régimen venezolano en Colombia a opositores venezolanos. Estamos revisando el caso y no aceptamos expresiones contra la libertad de prensa en Colombia. Bueno, señoras y señores, pues este caso está resonando en Colombia porque presuntamente pues los agentes de la dirección de inteligencia, la dirección general de contrainteligencia militar venezolano, están metidos en Colombia como espía, intentando así capturar y perseguir a los disidentes políticos que adversan al presidente Nicolás Maduro. En el siguiente video veremos al canciller dando las declaraciones al respecto. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Señor canciller, quiero hacerle una última pregunta. Colombia está informada de la presencia de espías venezolanos, de agentes de la DGCIM, del SEBIN, siguiendo a opositores al régimen de Nicolás Maduro, como lo reveló Noticias Caracol el fin de semana. Estamos revisando el caso en detalle y precisamente en esta semana mañana tendré reunión con el señor ministro de la defensa y con los competentes para poder establecer realmente a lo que pudo haber sucedido, está sucediendo. Y vamos a tener una reunión para mirar todos los temas de la relación bilateral con el canciller Iván Gil el próximo lunes. Pero estamos obviamente abordando el caso, lo que sí no aceptamos que se den expresiones desobligantes frente a la libertad de prensa en Colombia. El Caracol Televisión es un medio muy serio, es un informe periodístico que lo vamos a revisar, pero nosotros, como usted sabe, tenemos un compromiso indeclinable con proteger a la libertad de prensa en Colombia y no creemos conveniente y es inaceptable que se lancen expresiones de ataque a un medio que ha realizado un informe periodístico. Esa me parece que es canciller. Ya me tengo que retirar, pero seguiremos hablando, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad. Le iba a decir, si me permite, que me parece que es una gran constancia esa. Le entendí que usted se reúne pasado mañana, el viernes, con el canciller de Venezuela. El lunes tenemos programado una... Hay una reunión de la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana y usted sabe que tenemos una relación que tiene distintos aspectos. Por mencionar uno, el comercial, donde ya llegamos a 700 millones de dólares de intercambio. Creo que hay muchos aspectos que tenemos que discutir y, obviamente, allí tocaremos a algunos asuntos que son de interés de ambos países. ¿Usted va para Caracas o él viene a Bogotá? Nosotros... Se está programando una reunión de la Comisión de Vecindad que vamos a instalar en Cúcuta. Ah, en Cúcuta, ese es ese encuentro. Gracias, señor canciller. Lo dejo trabajar, señor ministro. Que esté muy bien. Gracias.